Partir contigo en este espacio, pero no puede ser solamente que veamos el resultado ecuatoriano como algo ajeno a lo que está pasando en una América Latina con tanto movimiento. Si bien es cierto, en la primera década del siglo XXI tuvimos una tendencia importantísima de gobiernos de izquierda progresista en la región, hubo un paso muy rápido, pero devastador de un neoliberalismo que en muchos países instauró, y uno de esos es Ecuador. Pero ahora estamos viviendo un segundo ciclo progresista. ¿Cómo ves tú justamente este movimiento, esta América Latina, en este momento, en este contexto que está viviendo? Bueno, qué gusto verte primero, Gaby. Gracias por esta invitación. Mucha suerte con tu programa. Creo que es incutible que lo personal es político, porque siempre he criticado eso que piensan que cuando ya uno es político ya no tiene vida privada, y es terrible. Y hay toda una tendencia, y que te elaboran académicamente, supuestamente, que entonces como eres hombre público, no tienes derecho a la privacidad. Bueno, ni que se diga la mujer pública. Sí, pero es un absurdo, porque creen que por ganar una elección te deshumaniza, y así entonces la gente decente no va a ir a la política, y solo irán los peores, lo que no le interesa su vida privada, su familia, su reputación. Entonces no estoy muy de acuerdo, podemos discutir un poquito sobre el título. Sobre la nueva ola progresista. Mira, la nueva ola progresista no puede ser pensada sin la primera ola progresista. Y lo que ocurrió a inicios del siglo XXI de América Latina fue algo inédito, en verdad empezó a finales del siglo XX con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela, pero recuerda que eran los 90, la larga y triste noche neoliberal, tú eres ecuatoriana, yo también. Porque las tres elecciones presidenciales que tuvimos en Ecuador durante los 90, en todas se llevó una segunda vuelta, un balotaje, en todas las segundas vueltas fue derecha contra derecha, o sea, la izquierda no existía. De repente ganó Hugo Chávez y en América Latina lo mismo, la larga y triste noche neoliberal. Y empiezan a derrumbarse como Castillo de Naipes los gobiernos neoliberales ante el fracaso del neoliberalismo, empiezan a llegar gobiernos progresistas, Lula da Silva, Michelle Bachelet, de Hugo Morales, la Revolución Ciudadana de Ecuador. Y bueno, en la época de oro de América Latina, del 2002 al 2014, en un momento dado, en América Latina, de los 10 países latinos, en América del Sur, ocho tenían gobiernos de izquierda. En algunos países fue inédito, por ejemplo, Paraguay, que siempre había sido dominado por bipartidismo de derecha. Y fueron gobiernos muy exitosos y muy fuertes, con apoyo legislativo. Pero en el 2014 detectamos una remetida conservadora articulada, con recursos ilimitados. Y además, incluso, el regreso al Plan Cóndor, ¿no? Bueno, con todo respeto al Plan Cóndor 1, donde hubo muertos, desaparecidos, torturados, se utilizaron métodos más sutiles, y no porque no quisieran los métodos anteriores, sino que ya son inviables, porque con Internet, con los iPhones, todo el mundo se va a enterar en tiempo real si están atrapando a alguien, capturando a alguien ilegalmente, torturándole, etc. Pero probablemente son métodos más sutiles, ¿no? Desestabilizarte permanentemente, tiene la NET, la NAMES for Democracy, el brazo financiero de la CIA, que desfinancia supuestas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para la democracia, desestabilización, supuestos derechos humanos, la industria de derechos humanos, donde atentan contra los derechos humanos de los líderes de la izquierda, que tratamos de cambiar las cosas, pero eso no hay problema, están para defender el estatus quo. Entonces hay métodos más sutiles, y sobre todo el offer, ¿no? La judicialización de la política que hemos sufrido en carne propia. Y bueno, ese desgaste, sobre todo en 2015, cuando hay un cambio en el mercado internacional, caen los precios de los commodities que, sobre todo, América del Sur exportaba, la gente, bueno, lo que ve es que hay menos ingresos, vende menos, su hijo no tiene trabajo, no tiene por qué pensar, son las condiciones internacionales, lo está haciendo muy bien el gobierno, sino que dice, estoy peor que antes, y viene entonces el discurso de la derecha con su medio de comunicación, y en 2014 se ve ese cambio, ese quiebre, ¿no? que llamamos restauración conservadora, y empiezan a llegar por todos los medios de gobierno de derecha, democráticos o no democráticos, por ejemplo, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2015, las elecciones en Argentina en 2016, me parece, pero que en verdad pierde Scioli, no contra Macri, sino contra el grupo Clarín, y luego, pues, la traición del enigma de Ecuador, e incluso el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Felizmente, y por eso les decía, no se puede entender esta ola progresista sin la primera ola, la gente ya tiene cómo comparar. Esa restauración conservadora comenzó a morir más rápido de lo que le tomó nacer, y empezamos a recuperar gobiernos a lo largo y ancho de nuestra América, no solo Sudamérica, sino, por ejemplo, el triunfo de Xiomara de Celaya en Honduras. En todo caso, sí veo diferencias en esta segunda ola progresista. Tal vez lo más grave es que una combinación, enfrentan una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para evitar los cambios que logramos a principios del siglo, cuando estaba medio atordida, me descuidaba, y están preparados, se van a poner con todo, sin límite y en escrúpulos. Y veo gobiernos un poco más débiles, porque no tienen ese apoyo legislativo, e incluso ese apoyo popular del que gozábamos los gobiernos progresistas de la primera época. Y podemos añadir a esto que veo también más heterogeneidad. Por supuesto que en la primera ola progresista tenemos diferencias entre nosotros, con Hugo Chávez, con Hugo Moral, pero había una confianza mutua muy profunda, había una especie de complicidad, con fraternidad. Ahora vemos que un Gabriel Boric ataca a Venezuela, el malvado Maduro, o sea, no existe bloqueo, no existe economía de guerra, se la juzga con parámetros de cualquier país, cuando ya que sobreviva Venezuela es un verdadero milagro. Después de todas las sanciones criminales que le han puesto, recibe un poco más de heterogeneidad en esa nueva izquierda. Hay más extensión de la izquierda, nunca en la historia de América Latina las tres primeras economías de América Latina han tenido gobiernos de izquierda, hoy tenemos las cinco primeras economías, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Pero pese a esa extensión veo gobiernos un poco más débiles, que enfrentan una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para mantener el estatus quo y una mayor heterogeneidad o menos, si quieres, confraternidad entre esos gobiernos de izquierda. Y eso se nota también en los niveles del propio planteamiento de la integración regional. Y eso se nota también en los niveles del que se nota también en los niveles del que se nota.